Reyes Reyes Porque somos hijos de un rey Digno de alabanza y adoración Urbanos Porque cuando Jesús vino a la tierra No anduvo con el rico Anduvo con los más humildes Liberando a todo el pueblo Por eso somos Reyes Urbanos El Cuartito Recursos Uno es mi llamado, dos a predicar Tres es la frontera Que tengo que cruzar Levantar al caído como lo hizo Jehová Escúcheme bandota A esto le llamo no Si hablamos de justicia Hablamos del Señor El único guerrero que murió por todos Caminos y veredas Tengo que caminar Predicando de Cristo Todos conocerán que Dios es la verdad Que en este camino No se puede jugar Si dices ser cristiano Predica la verdad De todas las batallas tenemos un campeón Se llama Jesucristo Y es mi entrenador Es mi entrenador Soy su peleador Es mi salvador Es mi entrenador Es mi salvador Las fuerzas especiales se presentan Caballeros de armadura De corazón humilde Y de estilo persistente Sedientos de victoria Dándole la gloria al Rey de Reyes Aquí no hay detalle Fui llamado de la calle Son muchos los llamados Poco los escogidos La batalla se pelea frente a frente Derriba al oponente Fuerzas de Sansón Valentía de David Presentan la verdad En todos los llamados Siempre hay calidad Dios nunca se equivoca Siempre te coloca en el momento necesario Y te la tienes que rifar Es mi entrenador Es mi entrenador Es mi entrenador Es mi entrenador Soy su peleador Es mi entrenador Es mi entrenador Es mi entrenador Es mi entrenador Soy su peleador Es mi salvador Rapero semillero Bebioso y guerrillero Al miedo no conozco Inclino bien el rostro para interceder No hay arma ni espada Que venga contra mía Pues yo va Me cuida noche y día Rapero salido de la calle Mira a mi no hay quien me calle Fuimos sacados del valle En huesos secos Valiente soy Y miedo yo no tengo Demonios se levantan Con mi diestra los detengo Las fuerzas especiales de Cristo Hacen un atento llamado A toda la juventud A llevar la palabra Y rescatar al caído Estamos en los últimos tiempos Y el momento de jugar ha terminado 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 Gracias.